Desde Ucrania retomamos el conflicto bélico que vienen llevando adelante y sufriendo por la invasión rusa. En este caso Zelensky informó que los ataques rusos desde el inicio de la invasión desde febrero del 2022 hasta la actualidad abatieron a más de 321 instalaciones de infraestructura portuaria. Desde julio del año pasado estos ataques se intensificaron. Hablamos de 20 buques mercantes que pertenecen a otros países que también resultaron dañados por los ataques rusos. Moscú al escuchar este balance, al recibir esta acusación, niega desde Rusia, desde ya el Kremlin, niega lo que recae sobre su gestión, sobre el ejército, sobre Putin. Y lo cierto es que Ucrania levanta esta bandera y esta denuncia porque es un importante productor mundial granario de trigo y de maíz, muy responsable de la proveeduría alimentaria en materia prima de la región. Y lo cierto es que previo de la invasión rusa, antes del ingreso y el comienzo de este conflicto bélico, exportaba 6 millones de toneladas de grano al mes a través del Mar Negro. Recordarás en estos años de conflicto cuántas veces se negoció, cuántas veces se... En algún punto boicoteó lo que se acordaba para la exportación granaria de Ucrania, lo que pasaba a la tregua, lo que la Unión Europea acordó también en beneficio de los granos ucranianos para que ingresen más fácilmente a Europa. Bueno, con todo esto, Rusia, al iniciar la invasión en febrero del 2022, bloqueó los puertos ucranianos del Mar Negro para dar un batacazo económico también al territorio de Ucrania y a la gestión de Zelensky. Los envíos se reanudaron en julio del 2022, esto resume lo que te comparto, en virtud de la iniciativa de granos del Mar Negro y un acuerdo que estuvo mediado por las Naciones Unidas y Erdogan, figura clave, como máximo funcionario de Turquía. Pero en un año después Rusia abandonó el acuerdo y los puertos siguen siendo el objetivo del ejército de Rusia. Hoy en día Ucrania exporta cereales y otros productos alimenticios a través de su propio corredor. El volumen productivo no es el mismo porque las zonas agrarias, los campos de Ucrania, están allí siendo atacados, inclusive es difícil que la actividad retome su normalidad. Y lo que también Zelensky dijo es que los objetivos claves del presidente ruso eran ocupar todo el Donbass, que consiste en las regiones de Donetsk y de Lujansk, para expulsar finalmente a las tropas ucranianas de la tan reñida pelea y polémica región rusa de Kursk. ¡Gracias!